Nosotros, por ejemplo, no vamos a tocar ni pensamos tocar subsidios al diésel o subsidios al gas, que tienen una directa correlación con la inflación, tienen una directa correlación con el costo de la vida, con el transporte, con la agricultura. Para nosotros eso no es, por este momento no lo podemos hacer. Entonces, si pensamos que la eliminación, y más que eliminación, la focalización de combustibles, de subsidios de combustibles en extra y ecopaís, que son gasolinas o naftas de bajo octanaje, el cual es un porcentaje bastante bajo del consumo nacional, eso sí deberíamos de irlo eliminando poco a poco a los grupos que no lo necesitan. De esa manera no tocamos el verdadero coste de la vida. En las cifras de inflación se lo puede ver. Nuestras cifras de inflación están bastante acordes con el año pasado y siguiendo una línea de dolarización en la que estamos, estamos con una inflación relativamente controlada.